Bueno, a todos amigos, pues una rondita más de la sección esta de hacerme una pregunta, ¿vale? Y una que habéis preguntado mucho, que bueno, se puede encuadrar todo dentro de lo mismo, es si se puede producir hipertrofia a partir de los 40-50. Bueno, pues esta pregunta la verdad es que se ha hecho varias veces en el muro, ¿vale? La sección de más músculo, preguntando si se puede producir hipertrofia a partir de los 40-50 años, etc. Y creo que hay una gran confusión con respecto a si a partir de esa edad se puede mejorar o no. A ver, una persona que llegue de no hacer nada y empieza a los 40 años no tiene ningún problema, va a obtener mejoras. Posiblemente no como cuando tenemos 20 años, ¿vale? Porque bueno, hay ciertas situaciones hormonales que empiezan a disminuir con la edad, ¿vale? A partir de los 30 años pues empiezan a caer ciertas hormonas, a partir de la pubertad caen otras. Bueno, según en varios periodos de la vida van cayendo ciertas hormonas anabólicas, ¿vale? Lo que no significa que una persona que no haya hecho deporte empiece a hacer deporte a partir de los 40-45-50 y pueda obtener mejoras. Sí que es verdad que se ha demostrado, es un poco individual, no en todas las personas el descenso de testosterona es igual, la disminución de células satélites es igual, la disminución de DEA no es igual, pero la disminución de GH no es igual. Pero sí que es verdad que todas estas hormonas conforme va avanzando la edad, digamos que el punto máximo suele estar entre la pubertad y los 25 años, ¿vale? Ese suele ser, bueno, la testosterona el punto más álgido es la pubertad, luego tiene un descenso, ¿vale? Y luego ya progresiva, bueno, a partir de los 30-35 años progresivamente empieza a bajar. El DEA sucede lo mismo, la hormona de crecimiento después ya de los 16-17 años es cuando empieza a decaer progresivamente cada vez más. De manera que cuando tenemos 60-70 años la producción de hormona de crecimiento es en torno a un 10-20% cuando se tiene a 20 años, ¿vale? Entonces hay ciertas hormonas que, bueno, que atienden a unos objetivos físicos y a partir de ahí empiezan a decaer. Pero esto no significa que no podamos estimular el crecimiento muscular. El crecimiento muscular se puede estimular por muchísimas vías, ¿vale? Las vías dependientes del calcio, la vía de MTOR, la vía a través de las células satélites, debido a la liberación de citoquinas, debido al aumento de receptores hormonales, ¿vale? Una de las cosas que mucha gente pasa por alto es que aunque las hormonas disminuyen, con el paso del tiempo, si nosotros comenzamos a entrenar, lo que hacemos es aumentar los receptores a esa hormona. De hecho, se ha comprobado que los aumentos hormonales por el entrenamiento deportivo son nulos. Es decir, tú te haces una analítica ahora, por un ejemplo, haces un programa de entrenamiento fuerte durante un año y al año te haces una analítica hormonal y los cambios son imperceptibles casi. O sea, el cambio basal es prácticamente imperceptible. Y los picos sí que pueden ser un poco más acentuados después del ejercicio físico, de algunas citoquinas, etc. Pero sobre todo lo que más se modifica es a nivel de receptores. Es decir, se generan más receptores, se sensibilizan más los receptores, etc. ¿Vale? Un ejemplo lo tenéis en que, bueno, si tú trabajas el pectoral, lo normal es que te crezca el pectoral y los sinérgicos que trabajan con esos ejercicios de pectoral. Pero no te va a crecer el gemelo, ¿vale? Si lo que hacemos, proporcionalmente me refiero, si lo que hacemos fuera aumentar la cantidad de testosterona y por eso crecemos, pues bueno, creceremos todo el cuerpo aunque hiciéramos espalda. Pero no, si trabajas la espalda, lo que más te va a crecer es la espalda, ¿vale? ¿Por qué? Porque se aumentan los receptores a las hormonas anabólicas ahí. Y como digo, porque hay muchos mecanismos de crecimiento, ¿vale? El bombeo trabaja unos mecanismos, que lo explicaré en otro vídeo. La laceración trabaja mediante otros mecanismos. La producción de, bueno, de residuos trabaja mediante otros mecanismos. El estrés mecánico, para mí, es el más importante y trabaja mediante otros mecanismos. Mediante otros mecanismos que al final son todos los mismos. Producción de citoquinas y descompensaciones entre los niveles intercelulares y extracelulares de minerales, osmosis, etc. Entonces, resumiendo, sí, se pueden obtener mejoras. Claro, no podemos pretender obtener las mismas mejoras con 45 años que con 35, que con 25. Sobre todo a nivel de recuperación, ¿vale? O sea, yo, por ejemplo, tengo 34 años, soy joven y recuerdo mucho la recuperación que yo podía tener con 22-23 años y era muy distinta la de ahora, contra más, cuanto más vaya avanzando el tiempo. Pero eso no significa que la actividad física de por sí aumenta la activación de células satélites. Pues si no hacemos actividad física no lo conseguiremos, pero eso sucede durante toda la vida. Que sí, que con 70 años vamos a tener menos que con 20. Pero, desde luego haciendo actividad física tendremos más que sin hacerlo. Citoquinas, como el factor de crecimiento, ¿sabes? Existe el mecano-grown factor, que es el factor de crecimiento local. Ese solamente se activa o solamente se produce si hacemos ejercicio físico. Luego el bombeo, la hinchazón que se produce por el bombeo tiene ciertos beneficios musculares de hipertrofia, que solo se producen si hacemos hipertrofia, independientemente de la edad. Luego la nutrición, la vía de método, sobre todo está encaminada o unida a la insulina y a las calorías, a la alimentación. Pues también eso es independiente de la edad. Claro, el cuerpo no es igual de eficiente con 20 años que con 50. No tiene la misma capacidad de adaptación con 20 que con 50. Por lo tanto, el resultado final no va a ser el mismo. De hecho, la madurez muscular, mirad qué controversia, a partir de los 30 se estima que es cuando las caídas hormonales suelen ser más fuertes. Sobre todo de andrógenos. Sin embargo, la madurez muscular se estima que se alcanza entre los 40 y 45 años. Fijaos en Coleman, que después de los 40 siguió ganando limpia y seguía mejorando muscularmente. ¿Por qué? Porque el trabajo de hipertrofia necesita también de tiempo. Es decir, aunque tu sistema hormonal ahora esté peor, la acumulación de años de entrenamiento va produciendo ciertas mejoras como es las ramificaciones vasculares. Entonces, mayores ramificaciones vasculares necesarias para esa retirada de residuos y para la alimentación de esa nueva cantidad de masa muscular que va creciendo. Eso hace que más cantidad de hormonas pueda llegar a más sitios. Y eso solo se consigue con los años. Yo no sé si os habéis fijado, pero la gente que lleva ya 30 años haciendo pesas tiene una vascularidad muchísimo más grande que el que empieza. Las venas, arterias, arteriolas, etc. principales, todos tenemos la misma, pero luego se van generando vasos con el paso del tiempo y con el paso del entrenamiento. Entonces, aunque el momento hormonal mejor para el hombre sea en torno a los 30 años, la madurez muscular se alcanza más tarde porque se necesitan más años de práctica. Entonces, en resumen, sin extenderme mucho, sí que se puede mejorar a partir de los 40, sí que se puede mejorar a partir de los 50, pero si tú has conseguido ya tu máximo a los 35, 38 años, no pretendas estar mejor a los 40 y mejor a los 50 y mejor a los 60. No, llega un momento en el que tienes que aceptar esa caída. Pero si tú pasas de no hacer... Yo he escuchado incluso a gente decir, no, es que yo voy a con mi edad, ¿para qué lo voy a hacer? No, vas a mejorar. No como cuando tenías 20 años, pero vas a mejorar. Y sobre todo hay que tener mucho más cuidado con los sistemas de entrenamiento. El colágeno se pierde en las articulaciones a partir de cierta edad, la recuperación se pierde, entonces no aceptamos la misma cantidad de trabajo que cuando somos jóvenes, no nos recuperamos igual, las articulaciones no se recuperan igual, entonces las lesiones son mucho más probables. Simplemente teniendo en cuenta estos cambios que van produciendo con la edad y cómo nos va afectando a nosotros, pues deberemos de ir, a ver cómo decirlo, deberemos de ir adaptando el entrenamiento. Unas personas a los 50 se pueden recuperar mejor que otros a los 40, esto es individual, pero desde luego el de 50 se va a recuperar peor con 60 que con 50. En personas naturales me refiero que no utilicen ninguna ayuda exógena. Entonces adaptar esto, entrenar de manera inteligente, alimentarnos de manera inteligente, descansar lo necesario, cuanto más edad tengamos mayor o menor entrenamiento podemos aguantar o mayor descanso tenemos que intentar hacer. Y poco más que decir a esto, es una respuesta bastante sencilla, sí, se puede mejorar a partir de los 40, a partir de los 50, siempre dependiendo del nivel y del máximo al que tú hayas llegado tiempo atrás, pero sí se puede mejorar. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.